Las cosas al final, igual que vienen van, las noches encendidas volverán. Las tardes por quedar, las charlas en el bar, los días de verano junto al mar. Las cosas volverán a ser iguales, pero yo no. Soy Carmen Valenzuela, que concierto se titula Desde mi balcón. Voy a presentar mi último disco, que consta de Cumbias y Ranchera. A las 10 de la noche en Los Zalancos.